¿Cómo están? Espero que muy 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 súper mega bien y bueno estoy súper contentísima porque por fin encontré estas, estas que ya tenía un buen ratito que los había comprado y me costaron 4 pesos, me llamaron demasiado la atención, muchísimo la atención. Ay, discúlpenme, es que estoy tan emocionada y no lo sé, ni me los he puesto, ni sé cómo van, aquí los vamos a ver juntos, son unos lipstick, miren, compré dos, es uno cafecito y uno azul, no sé cómo funcionen, vamos a ver, miren, le estoy quitando este placer, y lo voy a poner encima de mis labios. Gracias. 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 que se me puso así más ok, ya, ya, ya es un labial en sticker y es de este colorcito ¡qué bonito! la verdad se me hizo algo bonito, barato sencillo, y ya ven ya aprendimos algo nuevamente juntos y eso es lo que a mí me gusta ¡qué bonito! y se ven así como muy naturales y nada más me costaron cuatro pesos son estos mmm, sí me gustó me dejó así como que labialcito muy natural, así como si de verdad ese fuera el color de mis labios sin ningún labial y se ve bonito ¡bravo! aprendimos algo juntos nunca las había visto y ya tenía un buen rato que los había comprado pero créanme créanme que si yo les pudiera enseñarme este cuarto donde siempre grabo ¡ay no! no, no, no pero bueno pues por hoy ha sido todo por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando naturalitos ya les había acabado de hacer el video de de este pero como que no me quedé muy convencida ya lo leí bien es que está en coreano entonces pues entonces ya vi que hay que recortar cada parte y lo estoy haciendo yo llevo un buen ratito que lo empecé a hacer pero les quise grabar para pues porque no como que no me convencía lo que primero ya vieron y pues aquí estoy esperando un ratito más a ver que es la función de estos lipsticks yo la verdad nunca 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 los había visto los vi y me gustó para hacerles un videito y aquí estoy pero que creen que así me los puse así en cada labio y siento como que como como les digo como que como como se estuvieron haciendo así brucecitos ahorita ya me los voy a quitar a ver que función tuvo ya el otro pedacito de video ya se los había grabado yo bien emocionada pensando que así era y no y no me gusta mentirles pero como que me quedé pensando y dije no como que así nada más porque si no entonces ya me lo voy a quitar a ver que tal que funcionase a ver si lo hice bien si no si ya una de ustedes ya lo hizo y y que nos pueda platicar su experiencia y a mi me gustaría muchísimo y bueno a ver vamos a a quitarlo pues si es eso más que nada no era el color no era el color yo pensé que te dejaba así como un color mágico y no ya te hace como que los labios más luminosos más sexys así es esto es lo que hace esta magia esta maravilla si la verdad si porque yo no los tengo tan gruesotes así tan y bueno ya loco bueno ya este quise volver este grabarles este pedacito porque como que no me latía el el que yo dije no es que no creo que no es el color es que te lo hacen más gruesos a ver vamos a ponernos un labial un labial brillosito que tengo por aquí ah miren aquí tengo este vamos a ponernos un labial que eso es bueno ya los ya les corregí pero quise dejarles los dos pedacitos para que vieran y bueno ahora sí ya me despido por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando un labial brillo un labial brillo un labial brillo un labial brillo